Entonces, estos son temas que hay que encargarlos con una visión integral. Y yo creo que quien ha presentado una propuesta más integral en este terreno sobre cómo encargar el tema ha sido el Ministro del Medio Ambiente, el señor Guiseque, que me parece que ha planteado una fórmula de solución integral que nos permita resolver el problema sin que esto derive en una confrontación violenta que sería, en mi opinión, desastrosa.